Luego de ser detenidos en las últimas horas, las 10 personas que también serían parte de la red delictiva a los temerarios del crimen, pasaron por audiencia de control de identidad y el procedimiento en medicina legal. Ellos llegaron resguardados por efectivo de la Policía Nacional, sin decir ninguna palabra en torno a esta situación. El alcalde de Monsefú y hermano de Boris Bartra Grosso, quien se encuentra con mandato de detención preliminar, Miguel Ángel Bartra, señaló que si se llega a comprobar que se cometieron irregularidades, tendrá que afrontar el debido proceso. Si fuera en su momento así, tendrá que él responder a la justicia como tal. Pero hasta ahora nosotros confiamos totalmente en su inocencia. La cercanía a Wilfredo, a Antonio Becerril, a Fuerza Popular, ha sido una cercanía política. Por su parte, su abogada recalcó que se tiene hasta el momento solo indicios y coincidencias entre los demás integrantes de esta presunta red delictiva, y que esta investigación solo se basa en versiones de colaboradores eficaces. Y resulta raro por decir que hemos tomado conocimiento que una persona que supuestamente es colaborador se ha puesto de acuerdo con el alcalde para decir, sabes que yo digo tal cosa y tú ya te voy a corroborar porque quiero que tú me des un beneficio. Yo quiero salir y todo lo que dice el alcalde lo voy a corroborar. Visto o no visto, lo está haciendo así. Estas personas permanecerán en la sede del Departamento Antidroga de la Policía Nacional hasta que se programe su audiencia de prisión preventiva.